Venga, graba ya Venga, graba ya El pavo ese que no sabemos quién es El pavo ese Alfonso Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿No se pide nada? ¿Nada de nada? Jajajaj Jajaja Jajaja La chancla Amigo, la chancla Amigo, la chancla La chancla La chancla Jajajaj Jajajaj A ver si sube A ver si sube Coño, que vienes tú, que vienes Hostia, la chancla Cuatrole 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 ¡Gracias!